Seguimos con el compromiso cutáneo en esclerosis sistémica a cargo del doctor Carlos Jaime Velázquez. Él es especialista en reumatología de la Universidad de Antioquia, profesor titular de medicina interna y reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, y es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, así como miembro del grupo de estudio de microcirculación de EULAR. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias al comité organizador por la invitación. Es un gusto tener este auditorio completamente lleno. ¿Qué pretendo en estos 20 minutos? Definir este compromiso cutáneo en esclerosis sistémica, porque es importante hablar de él, qué métodos tenemos de evaluación de este tipo de compromiso, y sobre todo centrar la discusión en el tratamiento basado en la evidencia de uso de inmunomoduladores en el compromiso cutáneo y finalmente sacar unas conclusiones. Entonces, el compromiso cutáneo, como lo sabemos, dependiendo del sitio anatómico comprometido, se divide en la forma difusa y la forma limitada, recordando que la forma difusa es el subtipo cutáneo que se asocia más a un compromiso orgánico visceral grave. Tenemos una fase inflamatoria inicial, donde hay esclerosis cutis, donde hay un compromiso de los anexos, el prurito como un signo muy importante de actividad y ya posteriormente hay una especie de regresión a la medida, donde hay cambios pigmentarios, donde hay contracturas en flexión y también llamar la atención sobre las triangiectasias, perdón, como un signo clínico que alerta sobre complicaciones orgánicas viscerales como la hipertensión pulmonar. Tenemos esta, digamos, esta trayectoria del compromiso cutáneo en esclerosis sistémica, donde los pacientes cuando tienen un puntaje cutáneo alto y no mejoran, esto se asocia a una alta mortalidad, una segunda curva donde hay un compromiso alto cutáneo, pero hay mejoría en la cual se asocia anticuerpos contra antiRNA polimerasa 3 y unos pacientes que tienen bajo compromiso cutáneo y que mejoran y eso se asocia a un compromiso orgánico visceral bajo. Y todo ha estado por la interacción del factor de crecimiento transformante beta en ese balance profibrótico-antifibrótico, una fase inicial donde hay mucho compromiso cutáneo y alto compromiso orgánico visceral y una fase tardía donde empiezan a aparecer otras complicaciones como la calcinosis, las teleangiectasias y la hipertensión pulmonar. Pero el punto crítico acá es lo que muestran las curvas, son los dos años. Cualquier intervención que uno haga en el compromiso cutáneo antes de este tiempo mejora los desenlaces porque una intervención posterior se puede confundir con esa regresión a la media que existe en el compromiso cutáneo y va a ser muy difícil saber la eficacia de ciertas intervenciones. ¿Cuáles son los predictores de que este compromiso cutáneo ocurra? Lo que se llama el score cutáneo, que es dividir el puntaje de rotland del paciente sobre el tiempo de síntomas en meses o años, más alto este puntaje hay más progresión, lo que se llaman los roces tendinosos o los friction rubs, que hablan de un compromiso avanzado, tener un rotland que ya vamos a hablar del modificado basal menos de 19, menos de un año de compromiso en piel, anticuerpos contra RNA polimerasa 3 y la presencia de artritis. Quiero resaltar el mensaje de la profesora Pop acerca de los Puffy Fingers, es un signo de alarma, es un evento sentinela y es una ventana de oportunidad para el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Tomando la definición de los criterios clasificatorios de 2013, recuerden que los Puffy Fingers son un edema de los dedos, donde hay un aumento de la masa de tejidos blandos, que es difuso, que no deja fobia, que se extiende más allá de los confines normales de la cápsula articular y de los huesos, no debido a otras causas como dactiritis. Y tal vez los signos inflamatorios y el dolor es lo que permite hacer este diagnóstico diferencial. Digamos que si tenemos Puffy Fingers, tenemos esta ventana de oportunidad que es el B2, que es hacer un diagnóstico muy temprano de esclerosis sistémica, donde si le sumamos a los Puffy Fingers, la presencia del fenómeno de Reino, anticuerpos antinucleares, estos pacientes deben ser llevados a solicitud de anticuerpos específicos a una capilaroscopia de lecho ungular y si alguna de estas dos pruebas es positiva, el paciente tiene diagnóstico de una esclerosis sistémica muy temprana y hay que hacer toda la matamización de compromiso orgánico-visceral. Recuerden lo que mencionó la profesora Pou, si yo tengo estos tres hallazgos, capilaroscopia normal, Puffy Fingers y fenómeno de Reino, a cinco años el 65% de los pacientes harán esclerosis sistémica en el tiempo. Nosotros tenemos en nuestro servicio de capilaroscopia de la clínica universitaria bolivariana que en ocho años hemos hecho más de 2.200 procedimientos, tenemos una cohorte con diagnóstico de B2 donde básicamente los pacientes tienen fenómeno de Reino en su mayoría, Puffy Fingers y el anticuerpo predominante específico son los anticuerpos anticentrómero, pero llamar la atención en la columna de la derecha donde casi el 70% de los pacientes tienen algún patrón de esclerodermia, especialmente el patrón activo. Entonces, digamos que la invitación es a solicitar cuando sospechen esclerosis sistémica, solicitar la capilaroscopia porque muchas veces esto define la enfermedad y permite hacer el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. ¿Por qué es importante hablar del compromiso cutáneo en la esclerosis sistémica? Sin duda permite clasificar la enfermedad, recuerden que tener una esclerosis cutis proximal a las articulaciones metacarpofalángicas ya hace el diagnóstico, pero cuando yo sumo los diferentes dominios cutáneos, Puffy Fingers, Pitting Scars, Tereangiectasias, es muy posible hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y más allá de eso, es el impacto que tiene la mortalidad. Este es un análisis de la Corte de Bustar, de más de mil pacientes, donde 7.8% de ellos eran progresores, definidos como el aumento de 3 a 4 unidades en el puntaje de ronda modificado en 12 meses. Y miren que esos pacientes que tenían una mayor progresión, tenían una mayor mortalidad. Y fuera de esto, este es un estudio del grupo canadiense de esclerosis sistémica, donde el compromiso cutáneo se asocia a desenlaces favorables en otros compromisos. O sea, los pacientes que no tenían progresión a dos años, estos pacientes hacían menos compromiso pulmonar, menos compromiso articular, menos compromiso vascular periférico, gastrointestinal, y había una caída menor en la capacidad vital forzada. Entonces, esa es la importancia, más allá de la clasificación del compromiso cutáneo en esclerosis sistémica. ¿Cómo evaluamos este tipo de compromiso? Digamos que el método que tenemos clínico en acceso es el puntaje de ronda modificado. El doctor Rondan hizo una modificación del TSS, que era el puntaje cutáneo total, en la cual lo que quiero llamar la atención a la parte derecha, es que hay una correlación casi lineal entre el grado de fibrosis que uno estima por la clínica y las biopsias de piel. Entonces, es un método que es fidedigno para valorar este compromiso cutáneo. En 2009, la Asociación Columenada de Rheumatología nos permitió a algunos colegas hacer una certificación en el score de Rondan a través de expertos, haciendo jornada de pacientes repetidas, hasta lograr con los expertos un capa mayor a 0.7. En general, ¿qué es lo que uno estima con el puntaje de Rondan? Digamos que es la facilidad para notar el grosor, el edema de la dermis. Digamos que a medida que uno lo va haciendo, si lo hace de manera fácil o difícil, estimar el grosor cutáneo entre los dos dedos y, digamos, cuando ya no puede hacer una arruga de la piel o ya es imposible hacerla, se ha de un compromiso cutáneo grave. Se hacen 17 sitios anatómicos con un puntaje total de 51, con algunas consideraciones prácticas, hacerlo lejos de las superficies extensoras porque la piel es más gruesa y también cambios crónicos como la escredodactilia, que no van a cambiar en el tiempo, no confieren ningún puntaje en el score de Rondan modificado. Sabemos y es claro que hay una variedidad, tanto intra como interobservador, que oscila entre un 15 a 25 por ciento, si han intentado hacer técnicas más objetivas, que digamos que se están en proceso de validación y que sean parte de los desenlaces de los ensayos clínicos. Por ejemplo, la ecografía, que permite medir esta interfase entre la hipodermis y la subdermis y tener de manera objetiva el grosor de la piel. Otras técnicas como la durometría y también la tomografía óptica coherente o la elastografía, que entre comillas pueden lograr una biopsia óptica del compromiso cutáneo en esclerosis sistémica. Y ya digamos la parte central de la charla es hablar del tratamiento con inmunomoduladores en el compromiso cutáneo en esclerosis sistémica. Hay medidas generales como analgesia, como terapia física, manejo del prurito, pero digamos que es claro que hay diferentes alternativas inmunomoduladoras que tienen impacto en la progresión de este tipo de compromiso. ¿Qué vamos a tener como base? Los medicamentos que tengan estudios clínicos aleatorizados y cuyo desenlace primario sea el compromiso de piel o que haga parte del compromiso de piel en un desenlace compuesto. Entonces, tenemos dos puntos de partida. Una zona de recomendaciones de esclerosis sistémica en 2017 donde se menciona metotrexate en el compromiso temprano, ciclofosfamida o trasplante de médula ósea. Y el otro punto de partida, este artículo lo referenció ahorita la profesora Pope, ya este es como el dominio cutáneo en el cual se clasifica en tres grupos dependiendo de la gravedad de este compromiso y vemos que en primera línea está tanto en el compromiso leve a moderado metotrexate y micofenolato mofetil. Ven en la diapositiva el porcentaje de uso de estos medicamentos y el porcentaje en el cual hay que cambiarlos. En el compromiso moderado empieza a aparecer ciclofosfamida y cuando hay un compromiso cutáneo grave, se invierte, pasa a ser primero micofenolato que metotrexate, luego ciclofosfamida, posteriormente si el paciente no mejora trasplante de médula ósea o si no, el paciente debe ser reclutado en un ensayo clínico para buscar otras alternativas terapéuticas. Les voy a mostrar a mi juicio después de revisar la literatura los estudios que tienen un mayor delta en el cambio del puntaje de ronda modificado. Lo primero es, ¿qué es la meta? Entonces, ese es un estudio del esclero de Manlan-Stadie 1 y 2 donde se ve el promedio de puntaje de ronda en basal en todo el grupo de esclerosis sistémica y en la forma difusa y la diferencia mínima clínicamente importante a 12 meses es que en todo el grupo, 3 a 4 unidades del puntaje de ronda modificado que eso corresponde entre un 20 a un 27% de mejoría y 5 unidades para el grupo de esclerosis sistémica difusa que corresponde a la mejoría del 24%. Entonces, este es como el target al que debemos llegar cuando intervenimos con inmunomoduladores, el compromiso cutáneo. Empecemos por el trasplante. Hay evidencia clara del tanto de trasplante mieloablativo como no mieloablativo. En este caso, el 100% de los pacientes de 54 semanas mejoraron el puntaje de ronda modificado y el otro estudio es el ASIST, donde tanto los pacientes que habían recibido ciclofosfamide y pasaron al trasplante como en el grupo definitivo, miren que el delta del RONAN oscila casi entre 14 a 15 puntos. Entonces, es muy claro que es una alternativa que tiene suficiente evidencia para el compromiso de piel. La siguiente pregunta sería a quién trasplantar. Los criterios de inclusión de los estudios de trasplante son pacientes menores de 65 años que tienen menos de 5 años de esclerosis sistémica, que tienen un RONAN basal más o menos de 15 o que tengan un compromiso orgánico no grave pulmonar, renal o cardíaco y que hayan recibido en ese momento hasta 6 meses ciclofosfamida. En el Congreso Mundial de Esquerosis Sistémica en 2012 con mi profesor Luis Alberto Ramírez y mi colega Francisco Vargas llevamos estos tres casos de pacientes con trasplante de médula ósea para esclerosis sistémica. Miren los altos puntajes de RONAN que tenían los pacientes de manera basal y un desenlace clínico interesante era la disminución de la apertura oral. Habían fallado ametotexate, ciclofosfamida o micofenolato, pero en un seguimiento que osciló entre 7 a 49 meses, miren la gran mejoría del puntaje de RONAN modificado y la mejoría de la apertura oral. Entonces, digamos que el talón de aquí desde el trasplante o el temor es la mortalidad, pero en los centros donde nosotros hacemos trasplante en Medellín, Hospital Pablo Tún Uribe y Clínica de las Américas, la mortalidad se ha reducido de manera considerable. La otra intervención es metotexate. Entonces, tiene este estudio clásico de 1996 donde se comparan 15 miligramos de metotexate versus placebo y en las 24 semanas de alautorización y en las 24 siguientes semanas de observación, de manera significativa, había una mejoría del TSS en ese momento mayor al 30% cuando se comparaba con placebo. Y este estudio es muy interesante porque es un reanálisis de un RCT previo del grupo canadiense donde los pacientes, digamos de manera usual, no hubo diferencia en el puntaje de RONAN modificado de metotexate comparado con placebo, pero el estudio es interesante porque los RCTs por el número de bajos de pacientes incluidos en enfermedades raras y tener una P no estadísticamente significativa, no descarta una hipótesis nula, ellos hicieron un análisis bayesiano, excluyendo datos faltantes, imputación de datos y miren que la posibilidad de mejorar con metotexate era hasta de nueve veces comparado y había una diferencia importante comparado con placebo. Entonces, el metotexate sigue siendo una piedra angular, los Puffy Fingers no son un signo de alarma, los Puffy Fingers hay que tratarlos, yo los trataría con metotexate. El segundo trabajo es Rituximab, tiene dos RCTs, esta es una prueba de concepto donde se comparaba Rituximab con un grupo control que eran pacientes que habían recibido o ciclofosomía o micofenolato y a las 24 semanas hubo una mejoría de la fibrosis de la dermis papilar comparado con placebo y una disminución del depósito de colágeno y como vemos, hay una mejoría importante que cumple la meta del Rondan comparado con este grupo control. Y el otro estudio es de 2018 donde también pacientes que reciben Rituximab miren el delta del Rondan alrededor de nueve estadísticamente significativo y sobre todo que es superior a ciclofosfamida de manera estadísticamente significativa. ¿Qué tenemos con micofenolato mofetil? Tenemos un problema, a mi juicio, en la interpretación de la literatura es que ya los desenlaces primarios este es un desenlace secundario el desenlace cutáneo no es un desenlace primario el desenlace primario es pulmonar y miren que una mejoría porcentual importante de los pacientes pero no hubo diferencia con ciclofosfamida. Mi interpretación personal cuando yo leo micofenolato en esclerosis sistémica es que esa primera lección no es que sea más eficaz que sino que es más seguro que en general eso es lo que se describen los estudios clínicos pero no hay una eficacia de micofenolato mayor a otras alternativas terapéuticas y son datos que tenemos pendientes por tabular pero creo que la sensación en general nuestra que utilizamos con frecuencia ciclofosfamida intravenosa es la poca evidencia de efectos adversos y la seguridad de este medicamento. ¿Por qué utilizamos ciclofosfamida endovenosa? No hay un RCT que lo respalde esta es una comparación indirecta de ciclofosfamida oral versus intravenosa en la base de datos eustar y en los RCTs y miren que no hubo diferencia significativa el hecho de utilizar ciclofosfamida IV versus oral dado la menor dosis acumulada la menor toxicidad por eso es que utilizamos ciclofosfamida intravenosa pero no hay un RCT que lo respalde y este es un estudio que se llama el estudio ESOS es un estudio observacional donde se comparan algunas alternativas terapéuticas entonces miren que era el puntaje de rondan a 12 meses metotexate logra esas cuatro unidades que hablábamos del puntaje de rondan modificado también lo logra micofenolato nofetil pero ciclofosfamida no logra esa meta de cuatro unidades y el uso de inmunosupresores realmente no modifica este compromiso cutáneo. Después de revisar la literatura si me preguntaran a mí en un escenario clínico ideal donde yo tengo todas las alternativas y basado en los desenlaces en RCT yo utilizaría en primera opción metotexate sobre todo lo que dije los pofifingres es un signo de alarma y hay que tratarlo si el paciente tiene progresión yo utilizaría rituximab porque es superior a ciclofosfamida en los RCT si el paciente tiene una rápida progresión o hay otro compromiso orgánico que se está adelantando el trasplante de células madre sería una opción y pondría aquí micofenolato porque no tiene evidencia en RCT como desenlace primario y la ciclofosfamida endovenosa entre comillas cae derrotada ante trasplante y rituximab y no logra el puntaje de Rodnan modificado y hay una serie de casos de Matucci y Selinic en Florencia donde hubo mejoría con inmunoglobulina pero para nuestros invitados internacionales o quienes se conectan de manera remota que no estén en Colombia nuestro sistema de salud tiene algunas particularidades y nos toca como invertir la pirámide muchas veces utilizamos ciclofosfamida endovenosa que está en nuestro plan de beneficios teniendo las consideraciones que ya dijimos y micofenolato pese a que es una enfermedad huérfana en Colombia es muy difícil a veces el inicio o el mantenimiento de este medicamento pero basado en RCTs creo que este sería el orden que uno utilizaría no hay desenlace no se logró el desenlace cutáneo con tocilizumab con ríos y guat y no hay ninguna evidencia de antifidróticos en el compromiso cutáneo en esclerosis sistémica entonces para concluir el compromiso cutáneo en esclerosis sistémica define la enfermedad tiene impacto en la mortalidad en el compromiso orgánico visceral los pofifingles son una ventana de oportunidad para confirmar este diagnóstico y el puntaje de ronda modificado pese a su variabilidad inter e intra observador sigue siendo el estándar de oro ya sabemos cuál es la meta y ojalá hacer las intervenciones en los primeros dos años de la enfermedad y cuando los pacientes llegan al servicio de reumatología de esclerosis sistémica de Job Hopkins encuentran esta tabla y creo que es muy común a nuestras enfermedades reumatológicas la esclerosis sistémica es incurable pero no es intratable muchas gracias muchísimas gracias a nuestros conferencistas thank you very much doctor Paul for you y